Y un arbolito frente a tu casa, que bonito cantan los pajarillos Es que también saben que yo te quiero, por eso en tu nace un dulce canto Y tu dulcetino me parece siempre, y mi amor es tuyo, tan solo tuyo Y los pajarillos los que te cantan, son los mensajeros de mi sentimiento A tu jardinero le pediremos, que lo digues siempre a ese arbolito Para cuando pase por su ladito, me prestes a sombra para esperarte Los pajarillos regresarán al arbolito de tu jardín, para cantarles como ayer, dos es canciones del corazón Los pajarillos regresarán al arbolito de tu jardín, para cantarles como ayer, dos es canciones del corazón Chivín, chivín, que bonito no por eso, que bonito開llor Chivín, chivín, chivín такой Félix, Félix, Félix luna, por aquí Los pajarinos regresarán al arbolito de tu jardín Para cantarles como ayer, noces canciones del corazón Los pajarinos regresarán al arbolito de tu jardín Para cantarles como ayer, noces canciones del corazón ¡Sepatea, zapatea, zapatea, zapatea! Pero qué bueno meterle a paradas, qué bueno meterle a paradas Dale, 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 dale ¡Celabonio de la noche! ¡Don Porfirio Llano! Amiga ¿Dónde está la señora Agustina Luna? ¿Dónde está la señora Agustina Luna? ¡Arriba las manitas, arriba! ¿Dónde está la señora Agustina Luna? ¡Arriba las manitas, amiga linda! ¡Arriba las manitas, amiga linda!